Y yo quiero hablar también de ciertos peligros que nos acechan. Hay gente que viene y está en este país y odian a este país. No quieren este país, pero están aquí. Y muchas personas vienen de regiones enormes, gigantescas, en extensión, en riqueza, en cultura, en historia. Y yo me pregunto, y en ese caso estoy yo que soy cubano, yo jamás hubiera salido de mi país. Lo sentíamos bien. ¿Y qué decimos al sur del río Bravo? ¿Qué decimos al sur del río Bravo? Y tenemos un gran peligro, porque con la vía democrática y de una sociedad abierta y de derechos, como se comprobó hoy que la Corte Judicial decretó, sancionó la ley de inmigrantes en Arizona, usando esos mecanismos, mecanismos, que es la democracia, en su máxima expresión, the rule of love. Al sur del río Bravo y en ultramar están surgiendo fuerzas que quieren acabar con esta nación. Vamos a detenernos al sur del río Bravo. Personas mesiánicas, marxistas, comunistas, llegan al poder, llegan a las casas presidenciales, ya no por la revolución tirando tiros, no, 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 no. Llegan ahora por el voto popular. Y llegan al poder democráticamente y cuando están en el poder, lo que menos les interesa es actuar como un demócrata. No, 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 no. Imponen la estafeta, imponen la bandera de la revolución. Lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en el Ecuador, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Nicaragua, lo tenemos en Cuba. Lo tuvimos casi, casi en Honduras. Y ahora el problema que se ha gestado cuando un país como Paraguay democráticamente, constitucionalmente decide darle un impeachment, como se le dio aquí a Nixon, sacar un presidente que no estaba cumpliendo con su deber ni con la constitución y mire el problema que se ha formado. ¿Cuál es el problema? Que todos estos demócratistas, por ejemplo, la guerrillera presidenta del Brasil, Fidel Castro, Chávez, Morales, toda esa gente están hablando de golpes de Estado. Chávez ha llegado al paroxismo de negarle ya el petróleo a ese país. Ese es el presidente de Venezuela, señores, y todavía los venezolanos creen que con el voto popular van a sacar a ese comunista del poder. Por tanto, vuelvo y repito, Estados Unidos está bajo muchos peligros. Y en este año, a final de este año, tenemos una gran responsabilidad para jugar nuestro papel de acuerdo a como estemos pulsando, balanceando las cosas, la situación. Sentirnos protagonistas de lo que ocurre aquí después del noviembre. Y eso es una gran motivación que nos puede llevar a todos. Y es por eso que yo hago énfasis en ese tipo de americano, ese tipo de ser humano, ese tipo de poblador que marcaron históricamente hubo hechos hechos increíbles de de emular, increíbles de de imitar, porque fueron excepcionalmente altos. Y vamos a hablar, por ejemplo, del Álamo. En el Álamo murieron hombres que la historia los recoge y le da un mérito y un valor que tuvieron porque pusieron por delante sus vidas y la perdieron. Ahí está David Croke, Jim Wawing. Ahí están esos hombres que decidieron terminar su vida metido en una en una iglesia. y frente a ellos el ejército de Santa Ana con miles y miles y miles de soldados. Por eso el Álamo, por eso cuando el general Houston se enfrentó a Santa Ana y en dos días se lo comió, el grito de ellos era Remember the Álamo, the Álamo remember, remember the Álamo. Recordemos en esta gran batalla que vamos a dar al Álamo. y la historia de este país está llena de esos hechos en las guerras en la lucha por la vida por el desarrollo por tantas cosas importantes no podemos permitir no podemos permitir que oleadas de personas que vienen de otros lugares vengan con la mentalidad y con el gusanillo de que odian este país y hablan despectivamente de este país y quieren cambiar este país cuando tú ves mira si hay aquí vamos a hablar de los mexicanos gente trabajadora gente buena que los conozco pero tienen una falla se dejan liderar por gente los menos indicados y que le están haciendo mucho daño cuando esos latinos cogen como el día de salir a manifestar para reclamar sus derechos el primero de mayo que es una fecha comunista es una fecha del proletariado comunista que en este país no se conmemora ni celebra porque esto trae aparejado una una fecha donde varios policías fueron asesinados fueron asesinados por activistas extranjeros comunistas que habían que se habían infiltrado en este país como se van a coger al primero de mayo y más aún en esos desfiles la imagen del Che Guevara que odiaba a Estados Unidos la hoja y el martillo del comunismo que ya sabemos lo que da y ahora lo más grave la media la media hispana Univision que hizo un intento hace pocos días en Arizona porque es como un pulpo unos tentáculos que lo quieren ya controlar todo e hicieron un programa en Arizona donde se unieron todas las emisoras latinas todas y cuando tú encendías los televisores iban a los canales siempre salía el mismo evento y la misma persona el mismo conductor es decir entraron en cadena para tratar de influir y aquí tenemos el resultado hoy 25 de junio en Arizona se ejercitó la democracia y sus instituciones por eso por eso yo como cubano quiero decir lo siguiente y puede ser una irreverencia pero a lo que te estruje chencha no me siento ni latino ni hispano soy exiliado cubano cubano americano y a lo que te estruje chencha tengo mis razones para actuar así tengo mis motivaciones para actuar así porque los cubanos víctimas del comunismo hemos estado muy solos y en el único sitio que hemos llegado y hemos iniciado con dignidad una nueva vida y se nos ha respetado y se nos ha dado la oportunidad de ir hacia adelante imitando a los del Harlan de los 1800 del siglo XIX así que quiero concluir con esto de hoy en adelante mi sombrero mis botas y mi cinto de cuero con una hebilla plateada con esta con la de la